Amelia ha gastado 3 octavos de su ahorro en la compra de un teléfono móvil que le ha costado 90 euros. ¿Cuánto dinero le queda todavía? Un pistote. Se ha gastado 3 octavos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ha gastado 3 octavos en la compra de un móvil. Se ha gastado esto en un móvil que le ha costado 90 euros. Si esto son 90 euros, ¿cada casito cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta Alejandra? 3. ¿3? 30. 30. ¿Tú lo ves o no? Yo, como ve. Se gasta 3 octavos, que es este trozo. Y te cuesta 90, que al gasto de compra tiene que pagar 30. ¿Vale? Sí. ¿Y te preguntan cuánto dinero tenía en total? 150. Deja la droga. ¿Cómo no? ¿Cuánto dinero hay en total? Vamos a ver. ¿Cuánto dinero? No, es verdad. No, pero yo es que no pregunto a lo que uno hay. Yo preguntaba cuánto tiene en total. Que no me entero bien en el financiero. ¿Cuánto tiene en total? 240. ¿Cuánto dinero tiene en total? Sí. No lo diga ahí. 240. 240. Si tiene 30, 30, 30. Eso veces tiene 240. Vale. Pero la pregunta del examen, del examen, del ejercicio, no es lo que yo he hecho. ¿Cuánto dinero le queda todavía? ¿Cuánto dinero le queda? Ahora salto en el móvil, ¿cuánto le queda? 150. 150. 150. 150. Bien, Alejandro, bien. No es tan difícil. Como dice Curro, con el dibujo es muy fácil. Si tiene el dibujo, ¿qué? ¿Qué? Si tiene el dibujo, ¿qué? Ah, no, no lo he hecho. Vale. Si tiene el dibujo, cuando te dan la parte, y te dan la fracción que representa esa parte, Celeste y Rocío lo hacen de una manera homológica. Ahí, Álvaro. ¿Qué? ¿Qué hacen esto? ¿Qué hacen de una manera homológica? Hacen 3 octavos de X en 90. X, 90 por... Y entonces lo que haces es multiplicar, el 8 pasa multiplicando... 90 por 8, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Entre 3? 240. ¿No veis o no? Pero le da así en medio de la cantidad de abajo. Así en medio de abajo. No, pero hay que entenderlo y luego saber hacerlo, las dos cosas. No, no, no. Decir que no, no te sirve nada. No, te lía. Tú puedes decir que te lía todas las veces que quieras. ¿Eso te va a hacer que hagan los ejercicios? No, no. Yo no diría que te lía, claro que te lía. Bueno, pues deslíate. 240 y luego la resta es la 90. Claro. Claro. O podría ser también 5 octavos de X igual a 100... No, pero eso tú todavía no lo sabes. Venga, el 42. Eso se llama, eso tiene un nombre en psicología, ¿vale? Lo que tú haces, tu cerebro genera pensamientos negativos que te quitan la responsabilidad. Entonces, para ti es muy cómodo. Decirme lío, no sé hacerlo. ¿Por qué te quita toda la responsabilidad? O sea, a corto plazo, te quita la ansiedad que supone ponerte a hacer problemas. Eso es a corto plazo. A largo plazo, te va a quedar, la temática, te va a quedar los otros, te va a quedar los otros, porque no te pones. A largo plazo es peo para ti. A corto plazo, te quita la ansiedad. Es como una droga. Lo mismo. Las drogas tienen eso, que a corto plazo te quitan la ansiedad, pero a largo plazo te hacen polvo. Entonces, es que esa actitud es, no sé hacerlo, o no me sale, o me lío, claro que te lío. También me liaba. El bollet nuevo, ¿no? Yo también me liaba. El bollet nuevo, ¿no? ¿Qué? El bollet nuevo. ¿Qué? ¿Qué nota? Durante un apagón de luz se consumen tres décimas partes de una vela de cera. Si el cabo restante mide 21 centímetros, ¿cuál es la longitud de la vela? Vamos a poner la vela así. Se consumen tres décimas partes de una vela. ¿Y cuánto medía la vela? No te dicen cuánto mide. Ah, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Cuánto se ha consumido? Te dicen que se consumen tres décimas partes, es decir, se consume esto. Y lo que te queda son 21 centímetros. Exacto. Esto mide 21. Y te dicen, ¿cuál es la longitud total de la vela? Siguiendo el mismo razonamiento que antes, si estos son siete trozos, ¿cuánto tienen que medir cada trozo? Tres. 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 Por siete, veintiuno. Entonces, ¿cuánto queda lo que se ha gastado? Nueve. Nueve. ¿Cuánto medirá la vela en total? Treinta. Uno, seis trozos, más el que se ha gastado nueve, treinta. Treinta. ¿Vale? Uno más nueve has hecho. Pero así no vale. ¿Cómo que no? No, porque se consumen tres décimas partes. Entonces, ¿cuántas partes quedan? ¿Qué listo? Uno, siete décimos. Siete décimos. Si quedan siete décimos, hago lo que he hecho antes. Siete décimos. Que lo voy a llamar el método del roce. Siete décimos de X, tiene que ser veintiuno. El diez pasa multiplicando. Veintiuno, ¿no? Y esto pasa dividiendo y da treinta. Tú tienes que hacer lo que te queda. Diez por veintiuno, entre siete. Siempre lo que te queda, ¿no? No lo que... En este tipo, en otro tipo no. No, pero me refiero. Para hacer ese tipo de pregunta, siempre... ¿Borro? Porque no entendí. ¿Me puedo ir? ¿Por qué? Sí, sí. El que no entendí. Es que yo me lío cuando dice ella... ¿Qué no entiende de X? Cuando ella dice... ¿Por qué por X? Es X. ¿Y es lo que mide la vela en total? Siete décimos de X es esto. Siete décimos de X es veintiuno. Es que es lo que mide esto. Ah, vale. Ya, eso ya lo entendí. Siete décimos. Siete partes de diez partes. De todo es veintiuno. Ah, vale. Y ahora las otras X... La X es lo que mide el total. Y ahora los otros... No, pero es que aquí lo que ha hecho es despejar la X. Siete décimos de lo que mide el total es veintiuno. Y lo que he hecho es multiplicar por diez y entre cien. Esto lo pasa aquí multiplicando y esto dividiendo. Estas son ecuaciones. Claro, esto lo que me dijo ayer en el último día de clase. Me dice que se multiplica todo aquello por lo de arriba, ¿no? Y después lo de arriba, lo que te da arriba, te divide por lo de abajo. Sí, puede. ¿Te alteramos el muelle, no? No, no, no. Ah, de lo que ha dicho él, ¿no? Sí. De lo que te ha explicado, sí. Bueno. Dice, el muelle de un resorte... Muelle. Sí. Alcanza estirado cinco tercios de su longitud inicial. Un muelle de Iberco, un muelle de esa... Un muelle... Un muelle está así. ¿Vale? Y tú si los tiras, alcanzas cinco tercios de la longitud inicial. O sea que normalmente mide esto. Y si los tiro, mide... Este. Hay otras cosas que lo hacéis muy bien, que son así, luego se estiren y se ponen así, ¿no? Entonces, no es muy difícil de pensar, ¿vale? De razonar esto. Pues te puedes imaginar lo que tú quieras. El caso es que tú no veas el concepto. El concepto es que al principio es así, se estira y te pone así, de larga. Digo, de largo, el muelle. ¿Vale? Entonces, me dicen que estirado mide 4,5 centímetros. O sea, que esto mide 4,5. Y me dicen cuánto mide en reposo. Vale, que es lo que te preguntaba... ¿Cuánto mide en reposo? ¿Cuánto mide? 4,5. Si tú no los tiras, el reposo y yo cuando no... Sí, sí que yo, pero... Está 5. Pero vamos, si estirado mide 4,5... ¿Comportamiento? 4,5... ¿Apruebo? Entre 6. No, tienes que pensar gráficamente, vamos a ver. Si esto mide 4,5, que son 5 trozos... ¿Esta mañana, Juan? 4,5. ¿Cuánto mide cada 4,5? 4,5 entre 5 es 0,9. O cada trozo de estos, mide este es el momento. Y ahora, si en reposo es esto, lo que me dirá... 2,5. 2,5. 4,5 por 3 entre 5. 7,5. Esto da 2,7. 2,7 mide... Mide reposo. No, no lo pide aquí. Ya tiene música. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pato? 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 ¿Pato, pato, pato, pato? ¿Pato, pato, pato? ¿Y un llamo? ¿Qué más por de un episodio de los 100? Siguiente. No sé, ya no tengo el libro de ese. Venga. Este no va a gustar todo. No. El 44. Dice, la tercera parte de los 240 viajeros. Yo voy a poner que hay 240 viajeros. 240. Ah. La tercera parte... Son europeos. Y dos quintos son africanos. África, no. El resto son americanos. Aquí tenemos de todo, ¿no? De origen europeo, de origen africano y de origen americano. Entonces, ¿cómo calculo cuántos americanos viajan en el avión? Un tercio es un tercio. Un tercio es un tercio de 240, que es multiplicado. Y doscientos... Son ochenta. Dos quintos de 240. ¿Y eso cómo se hace? Para... Es que... Lo que tú estás haciendo, para sacar... Uno por doscientos cuarenta partido tres. ¿Cómo debería uno? ¿Cómo debería uno? ¿Multiplico? ¿Qué multiplica? La rana, hijo, la rana. ¿La rana, hijo? ¿La rana? ¿La rana, hijo? ¿Multiplica? ¿Qué hace la rana? ¿Qué pasa? Uno por doscientos cuarenta... ¿Eso es mi? ¿Qué te ha pasado? Doscientos cuarenta. ¡Me ha gustado! Y tres por una, tres. ¡Qué casualidad! Hay doscientos cuarenta entre tres y eso... Ah, vale, de hecho. ¿Quién empezó a venir una lengua? Ahora es el otro, lo sumo y después lo trae... Ah, venga, ahora... Dos por doscientos cuarenta... Cuatrocientos cuarenta... Entre cinco... Noventa y seis. Ahora lo sumo, ¿no? Y ahora lo sumo... ¿Y después los restos? ¿Qué sería el ciento setenta y seis? Si hay doscientos cuarenta... Y el resto, los son americanos... Pues los americanos tienen que ser... Americanos... Os recibimos con alegría... Olé mi madre... Olé mi madre y olé mi tía... ¿Qué pasa? Otro... ¡Pobre! Y yo no los quiero bien. Lo de mi madre lo pusiste en el Facebook para calentar a la gente, ¿qué es lo que dice? ¿De qué? Sí, si tú dijiste... Hay gente que no nos critica danza a la onda de luz y pues estuvo dedicado para ello, lo miércate a mi madre... No, ya, cada uno que entienda lo que quiera. Un programa, un programa. Programa, un problema. Programa y problema. Y el que no le guste, que no me expuse. ¿Qué hago con esto? Espérate. Que lo que hay, 64 es americano. Claro. Porque hay o sexto europeo y noveciento africano. Y el resto tiene que ser americano. Ah, vale. Aquí va a doscientos paristas. La resta va a ochenta y no... Bueno, está en garuncio. ¡Bernardo! ¡Bernardo! En andaluzo es Bernardo. Es Bernardo. Igual que Ignacio, Ignacio. Ignacio. Y Gabriel. No, Graviel es Gabriel. Allí en mi pueblo había uno que se llamaba Ignacio y le decíamos Ignacio. Bernardo tiene mil quinientos euros. ¡Qué suerte tiene Bernardo! José Ignacio. ¿Y gasta dos quintos en la cadena musical? ¿Cómo que tiene mil quinientos? ¿Cadena vía? Y gasta dos quintos en una cadena. ¿Cuánto se gasta? Se gasta dos quintos de mil quinientos. Que son seiscientos euros. ¿Cuánto se gasta la cadena? Entonces, ¿cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Se tenía mil quinientos y se ha ganado dos quintos, le quedan novecientos. Y me dice... Y la cuarta parte de lo que le queda en una colección de discos. O sea, un cuarto de lo que le queda que son novecientos. O sea, que se gasta doscientos veinticinco en discos. Y te pregunta... ¿Cuánto le queda? Pues le queda novecientos y novecientos veinticinco. Seiscientos veinticinco le queda. Pero es que me pregunta... ¿Cómo le va a quedar eso? Me pregunta qué fracción le queda del dinero que tenía. No me piden cuánto le queda, sino qué fracción le queda. ¿Cómo lo puedo calcular? Seiscientos veinticinco partido de un. ¿Partido cuánto? Partido lo que tenía, mil quinientos. A mil quinientos. ¿Partido de qué? Lo que le queda es lo que tenía al principio. Esa es la fracción que indica lo que le queda. ¿Quién o que tenía?